Las autoridades federales buscan acabar con la extorsión telefónica y otros delitos que se realizan a través de ese medio con la conformación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Una base de datos integrada por la información de 124 millones de usuarios que cuente con datos biométricos y que deberán proporcionar los concesionarios de telecomunicaciones. El espíritu que inspira la adopción de estas alternativas es contribuir a disminuir los altos índices registrados en la Comisión de Delitos de Alto Impacto como secuestro, extorsión, el robo de identidad, el fraude, el ciberacoso, el sexting y el grooming. Es cierto, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2019 se registraron más de 6 millones de extorsiones en territorio nacional, generando un daño económico aproximado de 12 mil millones de pesos. Es el delito más frecuente en 14 entidades. Solo en octubre pasado se recibieron 10 mil denuncias anónimas por extorsión al número 089. Uno de los pocos delitos donde no hay una reducción, hay un estancamiento, pero no una reducción, es extorsión, justamente. De acuerdo con el dictamen de su creación, este padrón deberá contar con número de línea telefónica, fecha y hora de la activación de la línea, nombre completo o en su caso denominación o ración social de el usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y clave única de población del titular de la línea. Asimismo, esquema de contratación, ya sea pospago o prepago, y en algunos casos, dependiendo del equipo, datos biométricos del usuario. Todo esto a partir de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La creación de este registro ya ha generado cuestionamientos. Es un problema multidimensional con soluciones multidimensionales y un registro de la noche a la mañana no va a solucionar el problema de la delincuencia utilizando celulares. Se trata de una fórmula muy similar a la que ya se tuvo en el pasado, pero no resultó. En 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, fue creado el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, RENAUT, con los mismos fines. Luego de que dicha base de datos fuera vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro, tres años después se determinó su eliminación. Es que el RENAUT, mandatado por el Congreso, en este acto la Secretaría de Gobernación cumple con el mandato del Congreso e inicia su proceso tecnológico de absoluta destrucción. Ha habido diversos estudios que han demostrado que efectivamente esta medida no reduce la persecución, digamos, como la reducción de estos crímenes. Entonces, lejos de eso, lo que sucedió en su momento con el RENAUT fue que el delito de extorsión aumentó un 40% y el de secuestro un 8%. Según la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía, hasta ahora no existe evidencia de que el registro obligatorio de tarjeta SIM reduzca la actividad criminal. Meganoticias TBC. Tania Gómez. Tania Gómez.